La legisladora Silvia Pérez trajo ante el Ministerio de Salud toda la información recopilada sobre el uso de bacterias a nivel mundial en la lucha contra el dengue. Hemos entrado en contacto nosotros con una fundación australiana que viene trabajando en el tema del control del vector hace más de 20 años y que ya tienen un trabajo hecho a través de una bacteria que se llama Wolpachia que está presente en otros insectos y que ellos tienen un laboratorio que funciona en Colombia en donde pueden traer los mosquitos que tienen esta bacteria que está presente en otros insectos y que esta lo que hace es que no se pueda transmitir ni el dengue, ni el zika, ni el zikungunya ni tampoco la fiebre amarilla. No produce ningún tipo de problema en la salud ni en el impacto ecológico. Entonces lo que venimos a traerle hoy al ministro es toda la información que hemos recabado también los contactos que tenemos en Australia y en Estados Unidos con las personas responsables de este tema para que él evalúe la situación y pueda entrar en contacto directamente al ministerio. Nosotros ya hemos aprobado en la legislatura el programa provincial de lucha contra el dengue que tiene todo un programa para hacerlo durante el año completo. Por eso hoy traemos esto, pero además el programa implica que se trabaje por manzanas saludables que se erradique definitivamente los huevos porque nosotros sabemos que con el cambio climático este problema continúa y cada año viene siendo peor.